¿Recordás haberla conocido, visto a Tania? No, no la he visto. Supe que estaba acá. Hay un hotel donde se había alojado. Sí, en el Hotel Londres. Inclusive sé que algunas personas que lo han visto, conocían, que el Che estaba aquí, había pasado Carnaval en febrero del 67, antes de pasar a Nenguazú, a la Casa Calamina. Estaba con Inchi Peredo, Coco Peredo, entonces habían hecho un alto acá. Y Tania venía de allá en una movilidad Toyota, con un medio verde. Y una vez se lo han incautado el auto, a Tania no lo han cerrado. Pero Tania murió como guerrillera. Murió como guerrillera. Es más, Tania estuvo tres años antes que él acá, abriendo caminos y contactos. Inclusive se contactó con Rayo Loyola del Zucker, una radio. Sí. Y por ahí se pasaba un mensaje. Era una guerrillera. Yo no la he visto a Tania, no la conocía. ¿Y cómo vivió Camiri, o cómo viviste vos, la época de la guerrilla acá en Camiri? Esto que me contabas, el estado de sitio. ¿Qué recordás de la gente? Si algunos estaban a favor o en contra de la guerrilla. Si era difícil lo que el Che Guevara quería hacer acá. Esa parte de la historia política, ¿cómo se la vivió el pueblo? Bueno, el pueblo no se veía nada. Aquí nunca Camiri, o el pueblo boliviano, tuvo un auge comunista. Solamente se hablaba de un campesinado. Había un partido político comunista, que estaba armando no sé quién, pero era un partido pequeño, no tenía trascendencia. El comunismo aquí no tenía apoyo. Peor que Camiri, un pueblo alejado del centro. En esa época Camiri tenía 15.000 habitantes, nada más. Y estaba acostumbrado y vivía con los presidentes demócratas así que a veces era el de Verales o como sea. Pero el comunismo nunca apareció ni se sabía qué. Entonces, el mero hecho de que el comunismo saliera a rota de un momento a otro no sabía qué era comunismo. Ni socialista. Entonces, todo el mundo estaba en contra de la guerrilla. ¿Por qué? Porque vinieron a perturbar la paz de un pueblo. Porque Camiri sufrió toda esa perturbación, sufrió todas las prohibiciones del militar. Porque aquí era una zona militar más declarada. Y con el militar aquí en esa época no se jugaba. Entonces, había toque izquierda, hacían guardia por todo el pueblo. Los recombatientes de la guerra en el Chaco, combinados con algunos de los ejércitos, porque conocían las calles, hacían un servicio de guardia, vigilaban, vigilaban. Por si alguien quería venir a rescatar a Cheval o a Rey Durán. Entonces, todo ese momento ha sido triste para toda la población. Algunos han perdido el negocio porque no había negocio. El negocio a veces la bebida está en una noche. Y no había negocio. Entonces, ha vivido un momento, más que todo, la libertad que uno tiene para salir de noche. Había cine aquí, pero nadie podía ir así. ¿Por qué? Porque había estado en el toque de queda. No había estado así, ¿no? Y solamente la región ha sido en zona militar. Donde esperaba la región. Desde Camiri hasta la región de zona militar. Y ha estado por mucho tiempo esa zona militar. Que contradicción, ¿no? Alguien que venía a, teóricamente, liberar a los pueblos del sometimiento, hace que los pueblos estén más sometidos y que los perjudica, ¿no? Que gran contradicción. Bueno, es que Che iba a tener otra mentalidad. Evidentemente, después se han dado cuenta que era así como pensaba Che. Pero en esa época, hablando de 40 años, más de 40 años, la gente a veces no sabe, no tiene cultura, no lee, no se ubica, ¿no? Entonces, la gente no quería saber nada de comunismo. Peor acá, si un pueblo que tiene más de 30 naciones originarias, los campesinos no saben nada. Entonces, no podían entender lo que esos campesinos tienen. El guaraní, el Coya, la Aymara, todo ese reguero guaraní, por ejemplo, no saben de libertad. Ellos viven su vida así como viven. Pero, como usted dice, no había, no creía la gente. Por eso el Partido Comunista, la Comunista, no lo apoyó. Por falta de apoyo, perdió la guerrilla Che. Entonces, lo abandonaron. Inclusive, el Pidel Castro lo abandonó. Así se hablaba, hablaba la prensa. Y aquí solamente queda el recuerdo de unas cuantas fotos de Reyes, de Brian. Bueno, yo algún día voy a morir también. Me lo llevo a todos los amigos que he vivido con él. También se habla que en el 66 el Che tuvo una fiesta acá en el casino. Para carnaval. Ah, esa es la que me dice, es el carnaval. Carnaval en febrero siempre. Sí. Y cuando estaba pasando el Che por acá, para allá, se quedó acá. Vino con otra identidad. Claro. Inclusive vino como... Pelado. Pelado como cura. Sí. Y su nombre creo que era, no me acuerdo, era Alfredo Mena. Mena, sí. Alfredo Mena se pasó por acá. Y quedó el pasaporte aquí y lo han registrado. Y lo que vino del Che fue en febrero, un mes casi antes. Entonces, nadie pensó que era el Che eso. Y como había fiestas sociales aquí, todo el mundo entraba. Y el otro lado, dejaba un beso un beso. Él iba así y lo han registrado. Y dijo que era el Che. Y si, la otra identidad, el otro lado, lo conozco. Y el otro lado, el otro lado. Lo que pasó, un poco. Gracias.